No sé, mi necrita linda Es lo que tengo en el corazón Es que ya no como ni duermo Sigo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandonen, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Todos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando Que ya no conocido para nada Que ya no soy ni un sombra Y déjame ver Y no lo sé conmigo Que mi mano tiene remedio Que ya te perdí Ya te perdí Ya te perdí Ya te perdí Gracias.